Porque queremos que disfrutes más los días en casa. Llegaron los precios aún más bajos de Líder. En Tecno, casa, juguetería y más. Secadora 9 kilos Mave, 149.990 pesos. Ahorro, 50.000 pesos. Y con tu Líder PSI, 139.990 pesos. Además, pagan 10 cuotas en interés con tu Líder PSI. Líder.